... Lo más probable es que haya aquí algo. Si hemos escuchado todos lo mismo, es que allí esté la respuesta. ¿Qué es eso? No sé, he oído una puerta cerrándose, ¿eh? Hay un dibujo ahí. Ah, pero no está, 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 pero no está. Gracias. 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 Enfoca. 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 Hemos escuchado tanto él como yo como uno solo. Pero se estaba oyendo ahora mismo. Sí, 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 sí. Es como un llanto, eh. Si no hubieras hablado se oía. Tú, 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 tú. Fuera broma. ¿Algo? ¿Algo es una puta cámara de algo? ¿Ya habéis oído? Oigo algo, eh. Oigan, me lo escucho. Muy bien. Chicos, estamos en abismo en el segundo piso. Hemos escuchado, os juro, por mi vida, que como alguien hablando, tío, o chillando. Sí, sí. Como la voz y una mujer. Como la voz y una mujer. Sí. El tema es, estamos en el camping de Sanzaques. Aquí han muerto 217 personas. El tema, si de verdad existe algo paranormal que no tengo ni idea, aquí, seguro que hay algo. Lo más probable es que haya aquí algo. Y lo más probable es que, si hemos escuchado todos lo mismo, es que allí esté la respuesta. No enfoques eso, tío. No enfoques eso, no enfoques eso. No enfoques eso, no enfoques eso. No sé. Sergio, escucho una cosa. El tema está en que si yo escucho algo, pero el resto no escucháis nada, da lo mismo. Pero sí, yo lo escucho, él lo escucha, tú lo escuchas, y ellos lo escuchan. Es más que primero lo ha escuchado mi hermano. Luego lo has escuchado tú. Luego lo has escuchado tú. Luego lo has escuchado tú. Instantáneamente. Instantáneamente vosotros dos, pero yo luego lo he oído repetidamente. Cuando después lo escucho es lo mismo. Mirad. No sé si va a haber tercera parte donde estoy rayando. No sé si vamos a seguir grabando, pero por favor, reventad este vídeo a likes. Vale, chicos, así que dejad un buen like y suscribiros, que no cuesta nada. Chicos, esta es la continuación de la última parte del vídeo del camping de los alzaques. Este es el hotel abandonado donde cuando ocurrió toda la explosión se quedó también abandonado. Aquí, por si no lo sabéis, voy a hacer un pequeño resumen por la gente que venga nueva. Tenéis las dos otras partes en la descripción. Y aquí murieron en este camping 217 personas. Es decir, es uno de los mayores focos en España y en Europa de mayor muerte concentradas en una misma área. Y de ahí, en el último vídeo que tenéis en sección, como digo, hemos escuchado una voz de una mujer. Y esto va completamente en serio. Enzocar todo el rato en el pasillo. Y a partir de ahora, silencio. ¿Qué? ¿Escuchan aquí abajo? ¿Qué? A ver, sin coñas estoy escuchando algo, porque no puedo. Yo no escucho nada, tío. Espera, espera, quito, pero... ¿Qué pasa? Pasa. Rama un poco por la zona, pero no pasas mucho. ¿Espera? No, no, no. ¿En dónde es más? Vuelve. Para que se vea. Encima. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya. Encima, ¿eh? 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 Ana, quedas ahí, para que se nos vea el caballo, todo el cuerpo, casi todo el cuerpo, ¿entiendes? Vale, sí Hay un piso arriba, ¿eh? Alúntes del piso Tío, aquí hay un pasillo ¡Hostia puta! No, 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 no No, 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 no Hay un pasillo, hombre Hay un pasillo de colectivo Bueno, ahora ya va a darse a mí Eh, son un montón de habitaciones y un montón de puertas Puede haber algo en cualquiera de ellas Vale, chicos, ahora lo estoy grabando yo ¿Está cargando? Sí, estás inseguro, creo Esto es muy hardcore, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es gigante Claro, es un puto hotel La batería Se acabó La batería Miguel, tú ocúpate de ir enfocando la parte de atrás, ¿vale? Sí, no me preocupes Vale, se me acaba de terminar la batería del foco de luz O sea, tenemos ahora mismo una luz muy mínima Tío, estamos jodidos Esta zona de aquí es las habitaciones del hotel Ah, tío, hay un montón Hay un montón más Échame, aquí si no duerme gente Aquí vienen a drogarse, se vienen a drogarse seguro Eh, papá, venid, coño Eh, venid, os lo digo en serio No me dejéis solo, tío Eh, 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 he escuchado algo ¿Has oído eso? ¿El qué? He oído sonido de ánima y samos Aquí hay un colchón Ahí hay un colchón Aquí hay un colchón Ahí hay un colchón ¡Esto es una habitación! Aquí hay un colchón 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 No nos queda prácticamente nada de material Ni en los móviles ni en las luces ni nada ni en las cámaras, así que agua en su cabina. ¡Mira, tío! ¡Viene una sombra! ¡Rápido, rápido! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Mira, tío!